Hey players, antes de comenzar este video me mojo Hey play mis cosas wey Y ahora si, quiero comentarles que tenemos un viaje programado el 22 de febrero para Tumbes Para jugar la copa rosa Y también tenemos otro viaje programado el 29 de febrero para la ciudad de Mala Nuevamente nos vamos por allá para disputar otro torneo de la copa rosa Y finalmente tenemos un espectacular viaje internacional para la ciudad de México Donde me voy por vacaciones Pero también aprovecharemos en hacer un extraordinario torneo con toda la gente mexicana El mega torneo que está dando mucho de que hablar junto a todas las comunidades unidas Y adicionalmente varios youtubers invitados como Juan Chópolis, Sonormann y ChevyTV Así que revienten el botón de likes porque tenemos espectacular crossover Y por cierto podrán encontrar los links de los torneos en la descripción de este video ¡Ahí estamos! Hola Suaron, ¿qué tal? Bien, bien Acá, después de... Bueno, ya sabrá la gente, pero es como pide una batalla Pero siempre se puede mejorar, así que acá más práctica, más pelea, mientras más mejor Exacto, mientras más mejor, ya sabes, 20 batallas hoy día No, mentira De verdad, muchas gracias por ser presente el día de hoy Sé que es un poco tarde por allá ¿Tienes alguna expectativa? ¿De repente algún plan? Mientras juegue bien y no comete errores, está obvio Da lo mismo el resultado, mientras juegue bien Una cosita más es que vamos a comenzar con los VAM, no sé si tienes alguna duda cerca Vamos a comenzar con dos VAM, bueno en este caso tú, luego yo, luego tú, luego yo así sucesivamente ¿Cómo comenzamos? ¿Cuáles van a ser los dos primeros VAM en la Liga Super de parte tuya? Ya voy a banear a Cresselia y a Deoxys Bueno, Deoxys, defensa, ataque, salud Entonces mucha suerte Saron, y entonces vamos a ver los combates Ok, players, entonces antes de comenzar las batallas Tengo que recordarles cuáles son los vaneos Porque esta es la segunda parte de las espectaculares batallas con Suagron De verdad, fueron batallas muy emocionantes Muy al límite Y sobre todo con bastantes vaneos Así que hasta el momento tenemos baneado a Deoxys, defensa, reyesteel, bastiodon, vinazor, altaria Umbreon, Sable, Skarmory, Noctol, Tropius y Azumarill Ya saben que estos baneos es más que todo como para tener un poco más de variedad entre los equipos Y obligarnos a pensar un poco más la estrategia de acuerdo a los Pokémon que nos quedan Porque recuerden, además de los baneos, también depende de qué tan grande es tu caja y tu pool de opciones en los Pokémon Y comenzamos la sexta batalla con el Gran Hunter vs Medicham Shiny Yo digo, wow, que genial, un Medicham Shiny, vamos a comernoslo a puro Garro Umbria Pero nos saca a Lapras, un cambio muy bueno, ya que mi Hunter iba a sucumbir muy rápido Acá yo me equivoco de la emoción, saco a Charizard y obviamente estoy en una desventaja total Pero por lo menos quería aventarle un Anillo Igneo porque yo sabía de que o se escudaba o ese Lapras valía Entraba a Hunter y lo farmeaba, así que de alguna u otra manera tenía una pequeña ventaja si es que funcionaba o no Acá llega el segundo Surf, yo digo, sabes que ya lanzamos el Anillo Igneo, ya para qué vamos a seguir Y vamos a esperar a que llegue el cambio, pero el cambio va a llegar con el Dios Wishcast El Dios Wishcast, de verdad, me encantó mucho utilizar este Pokémon porque si se dan cuenta pues Los bigotes lo protegen del Surf y cuando me cambio automáticamente a Medicham Yo veo la oportunidad de cambiarlo automáticamente a Hunter Porque de esta manera vamos a poder sacarnos de encima de ese Medicham Shiny A puros garras sombrías, una vez que ya le aventamos un golpe puede ser suficiente como para poder farmearlo Él me lanza un Puño Hielo, nos tenemos que escudar, estamos en ventaja de escudos Pero ahora vamos a ver qué es lo que me saca de vuelta Va a regresar el Lapras y ahí nomás le lanzamos un Puño Sombra El Puño Sombra de la hermandad maligna que se escuda Y con lo justo llegamos a un siguiente Puño Sombra Suagron se fue con un golpe de más o de repente no llegó a cargar el Surf Y nos da la oportunidad nosotros de llevarnos de encuentro a ese Pokémon Me saca al Maru Wacalola y yo veo la oportunidad de hacer brillar al Dios Wishcast contra Suagron Mostrarle su poder divino y tirarle la Bomba Fango que le quita la mitad de la vida Y con un poquito más de energía otro escupitajo de tierra contra Maru Wacalola Nos da la victoria contra Suagron en esta sexta batalla Ya se imaginarán que después de esta batalla pues me bañaron a Hunter y a Wishcast Para la séptima batalla comenzamos con el Jirashi Un Pokémon que todavía no había utilizado que dije Wow, lo tenemos acá, hay que utilizarlo Hay que utilizar todo el pool que tenemos contra Suagron Y yo sabía de que en este combate pues yo tenía las posibilidades de ganar Si es que llegaba a lanzar todos los deseos ocultos y se encajaban directamente O por último si me escudaba en el momento adecuado Acá como se dan cuenta le hacemos muchísimo daño Está a punto de caer ese Kindra Y sobre todo ese pool Pokémon no va a hacer muchísimo daño Simplemente nos puede bajar el ataque Pero no pasa Acá saca a su Gliscor y yo tiro automáticamente el deseo oculto Porque estaba un fallo Dije estaba en racha de Killing Spree Pero la verdad es que no Acá llega antes al Tajo Umbrio Yo sabía que era Tajo Umbrio Porque sí o sí lo había cargado demasiado rápido Y para mi mala suerte se potencia Yo digo wow, cómo se pudo haber potenciado ese Gliscor Acá llevo escudo porque digo capaz es terremoto Pero no, nuevamente otro Tajo Umbrio Lo bueno es que mi Lantern ahorita tiene pistola de agua Por lo tanto le está haciendo muchísimo daño Bastante rápido Y logramos cargar un rayo para poder lanzárselo Pero sabiendo de que su Gliscor está cargado Está potenciado pues Saca otro Tajo Umbrio Y se vuelve a potenciar Está bopé men Se vuelve a potenciar Saca, saco perdón al Medicham Para poder bajarme ese Gliscor puros básicos Pero me saca detrás al Vidril Y yo digo no puede ser Me leyó completamente Me leyó completamente los picks que iba a utilizar Aquello le tiro un puño hielo Si ya sin escudos le hace bastante daño Él me quiere farmear Lo bueno es que me deja la oportunidad Pues de llegar al puño de hielo Nuevamente con el Medicham Pero ahí nomás va a caer ese Medicham Y solamente queda el Lantern Aquí puede ser una de dos O dos tijeras X O una Bomba Lodo Es la Bomba Lodo Me saca una buena porción de vida Y con lo justo llegamos a bajarnos a ese Vidril Pero de luego me acuerdo que tienes a Kindra detrás Y pues lamentablemente caemos en esta séptima batalla Para la octava batalla decidí banear adicionalmente a Probopass y Stilix Para que definitivamente ya no haya ningún tipo de tanque en nuestros matches Y comenzamos rápidamente la batalla con el Swamper Shiny vs su Gliscor Acá yo tengo una pequeña ventaja Por lo mismo que le puedo romper escudos Le puedo romper subida Y sobre todo podemos spamear bastantes hidrocañones Antes de que él saque su Tajumbrío Pero les digo No que yo tendría prioridad Pero bueno Él saca primero su Tajumbrío Demostrando que no tengo prioridad Y sobre todo que se puede volver a potenciar otra vez en estos combates No puede ser Se potencia de nuevo Se potencia de nuevo Ustedes no lo han llegado a ver Pero si hay un pedacito de Eclipse En el que si se ve que se potencia Y obviamente se escuda Porque sabe que se ha potenciado Acá yo me escudo Porque quiero llegar a cambiar de Pokémon Y sacar al Meganium Pero me equivoco Porque tiene básicos de bicho Potenciado Me está destrozando la vida El pobre Meganium Pero aún así decido No escudar Me hace un tajo gigante de vida Ya sin escudos Un planta feroz debería ser más que suficiente Contra un Pokémon tipo tierra Y después digo Un momento Gliscor también es tipo aéreo Digo volador Oh my god No puede ser Tengo que bajarlo a puros básicos Y... Me la juego Vamos a farmear Y ver cuál es el Poké que viene Lo farmeo No lo farmeo El cambio de Poké Me saca al Vidril Y yo afortunadamente Reacciono rápido Y le mando un terremoto A ese Vidril Que es mitad Este veneno Lo que hace que su vida Sucumba Bastante Saco al Maruakalola Sé que no me puede hacer Absolutamente nada Sea picotazo Sea picotazo Sea golpeario Sea tijera X Sea bomba lodo No me puede hacer nada Y ahora sin escudos El Maruakalola Es letal Me saca a Jirashi Y automáticamente lanzo La bola sombra Lo que va a ser un KO definitivo Contra su Jirashi Siendo un Pokémon De tipo psíquico Así que Chao Jirashi Y con un giro fuego más No bajamos ese Gliscor Pues ya se imaginarán Que bañó después su Agron Me bañó a mi Swamp Y a mi Maruakalola Men Y comenzamos la siguiente batalla Con el gran Dragonair Versus el Quagsire Yo sabía que acá Tengo una pequeña ventaja Si es que logro lanzar La Constricción Pero si le lanzo El Pulso Dragón Pues no lo bajamos directamente Acá ya me lo estaba jugando Lo estaba pensando bastante Porque yo creí que Por ese terremoto Y eso es que Directo para el pobre Dragonair Pero en fin Me la juego por el Pulso Dragón Digo vamos a hacerlo Tenemos que hacerlo Vamos con todo Y se cubre Así que lo que me queda hacer Es simplemente seguir adelante Porque si se dan cuenta Mis dos Pokémon que me quedan Son Muy pero muy vulnerables A los ataques De tipo tierra Y yo digo No puede ser Men Justo acabo de De dejar caer al Dragonair Pero Entra el Jirachi Nuevamente Y la cual las confusiones Logra llevarse De encuentro a ese Quagsire Y también con eso Las ilusiones del Quagsire De bajarse a mis Pokémon Que eran sus efectivos En los ataques Tipo tierra Nuevamente sale el Dragonair De su lado Yo le lanzo un deseo oculto Se escuda Y yo acá digo Bueno Si es una Coca-Cola Me va a hacer muchísimo daño Y yo creo que Con el Jirachi Podemos hacer muchísimo más Acá yo esperaba su cambio Pero como no Decide cambiar Pero no veo como que quiere cambiar Porque normalmente Cuando alguien quiere cambiar La animación de los ataques Cambia un poquito Como que se demora Pues decido lanzar El deseo oculto Y finalmente Me lanza su último Pokémon Que viene a ser el Golbat Así que estamos Bastante Bastante bien Porque hacer Pokémon Tipo veneno Versus las confusiones Pues no lo llevamos de encuentro Acá yo quería Baitearlo Y para que no me baje Mi Jirachi Pero mira tú Que era conmigo veneno No fue suficiente Y nos llevamos La novena batalla Finalmente llega la última batalla Y hacemos la recapitulación De todos los baneos Tenemos baneado Deoxys Rey Steel Bastiodon Binazol Altaria Umbreon Sable Skarmory Noctul Tropius Azumeril El dios Wishcash Hunter Probopass Steelix Swamper Moro Wacalola Jirachi De mi parte Y Charizard También de mi parte Y dije bueno Ya eres demasiado legendario Vamos a dejar al Jirachi de lado Y vamos con la siguiente batalla Comenzamos la siguiente batalla Con Wigglypuff Versus su Hypno Lo pescamos bastante bien En Narizón Porque con el Encanto Le estamos rompiendo la vida No puede hacer casi nada Más que lanzarnos sus puños Porque si lanzamos la sombra Pues no va a ser muy eficaz Y aún así Pues yo decido lanzar Yo quería lanzarle Perdón El rayo de hielo Pero al ver de que me palan Se les juntan Puede decirle Mejor lanzarle el rayo de hielo Al escuntan Y dejar caer este Wigglypuff Porque realmente Ya no tenía más que hacer Es más Se bajó la mitad de la vida De ambos Pokémon Así que ese Wigglypuff Valió su peso En normalitos Bueno En polvos estelares Cambio rápidamente A Lapras Me escudo Porque capaz puede ser Una llamarada Ya sé que lanzó un triturar Por lo tanto Su siguiente ataque Si es que lo lanza Y nomás va a ser un triturar Igualmente Pero él decide No escudarse Y obviamente No tener Esa energía adicional Que pudo haber lanzado Con 13 Lapras Acá me cambio rápidamente A su Hypno Yo le cambio rápidamente A mi Meganium Estamos muy pero muy bien parados Pero después me acuerdo Oye si tiene bola sombra Y me escudo Ese fue el mejor escudo Que pude haber utilizado Es más Si hubiera sido Un este Un puño hielo Pues igual me hubiera Me hubiera dolido bastante Acá Yo estaba preocupado Porque se alajeó un poco Pero felizmente Llega el ataque normal Y nos encontramos Con el Wigglypuff Nuevamente Yo estaba más que feliz Detrás tengo a Lapras He cargado con el Meganium Estamos bastante bien Tenemos que llegar únicamente Al terremoto Pero no pasa nada Llegamos a la planta feroz Y con eso Nos llevamos de encuentro A esa Wigglypuff Shiny No nos falta poquito Nos falta poquito Vamos uno más Uno más Y el Surf Es más que suficiente Para poder bajarnos A ese Wigglypuff Shiny Y también llevarnos Las batallas contra Swagron Y bueno players Esto fue todo Por las batallas Con Swagron Al final nos llevamos 4-1 Pero todavía Nos emocionan Porque todavía faltan Las primeras 5 batallas Que deberían estar En el canal de Swagron Y si no están Pues reclámenle Para que la suba Muchas gracias a Swagron De verdad Por haber estado Con el canal Por haber accedido A grabar con la cámara De verdad O sea una videollamada Literal A esas horas de la noche Cuando bueno Ya era demasiado tarde Así que de verdad Muchas gracias amigo Espero que regreses al canal Y tengamos otras Extraordinarias batallas Igual que ahora O incluso más épicas Pero ahora que ya pasó Swagron por el canal Díganme en los comentarios A qué le gustaría ver O qué persona le gustaría Que invite Y que podamos hacer Unas batallas Igual o de otra manera De repente Hay una manera Más espectacular No sé Con baneo Por no sé De cabeza Con retos Yo que sé Pueden en los comentarios Sus ideas Y lo que tendré a hacer Para el siguiente video O para un siguiente Posterior Después video Así que nada Ya sé que si no es un video Compártanlo Si no estás suscrito Suscríbanse Y no olviden De dejarme de darle Un like Por esas lucecitas Y para que salga Shiny Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau ¡Suscríbete al canal!